Hoy nos hemos juntado los imputados y familiares del chupinazo de 2010 como único delito tenemos el desplegar y defender una icurriña en el chupinazo de 2010 como consecuencia de ello muestra la fobia que UPN tiene hacia la icurriña mandando a la policía municipal para tratar de arrebatar a la ciudadanía de Iruña esa icurriña fuimos gravemente apaleados y unas consecuencias desastrosas al final varios de nosotros fuimos agredidos y una persona resultó gravemente herida las peticiones que tenemos son por parte de la fiscalía son 33 años de cárcel en global y 150.000 euros de multa y por parte de la acusación particular se hayan 160 años en conjunto y 350.000 euros de indemnización ante todo esto nosotros queremos actuar con responsabilidad y queremos trabajar por una Iruña donde se respeten los derechos de todas y todos que no es el caso actualmente ya que bueno pues como vemos la icurriña sigue perseguida y su defensa se condena pues con peticiones de cárcel ante todo esto pues como he comentado vamos a seguir trabajando y vamos a abrir una ronda de contactos con agentes sociales sindicales y partidos políticos para mostrar nuestra nuestra lectura y buscar cuantos más apoyos sean posibles también convocamos a la gente para el día 26 de octubre a las 12 del mediodía en la plaza del ayuntamiento en donde haremos un acto masivo